Anthony Morris tercero. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Morris? ¿Por qué dejaste el privilegio de ser parte del cuerpo gobernante? ¿Por qué perdiste ese privilegio? Bueno, hemos visto videos de activistas, de personas pensantes, mostrando cómo este señor, Anthony Morris, ha dejado de ser parte del cuerpo gobernante. Ha perdido el privilegio. Pero hoy vamos a ver por qué. Iniciemos. Anthony Morris, gracias a Jehová, no fuiste expulsado. No fuiste expulsado de la congregación. ¿Por qué? Muy bien. Aquí tenemos el anuncio que todos han visto, pero en la parte de abajo, en el anuncio, vamos a establecer por qué Morris no fue expulsado. El miércoles 22 de febrero de 2023 se anunció en la Central Mundial, note, el hermano Anthony Morris ya no es miembro del cuerpo gobernante. Este anuncio nos muestra que Morris no fue expulsado de la congregación. Morris sigue siendo testigo de Jehová. Fíjense, el anuncio habla del hermano Morris. Vayamos a la Atalaya, 15 de enero de 1996. Observe lo que dice aquí. Ahí arriba aparece la página, párrafo 17. Aquí habla de cuando se expulsa una persona. Y mire, si se decide la expulsión, se hará el siguiente anuncio breve. Puntos suspensivos. Ha sido expulsado. Si Morris hubiera sido expulsado de la congregación, ese anuncio que vimos no diría el hermano Morris. Diría, Anthony Morris ha sido expulsado. Bueno, esto fue en el 96. Pero, ¿qué sucede hoy en el 2.22? Aquí está el libro Pastorea en el rebaño de Dios. En ese tema que aparece, capítulo 16. En la parte, si la decisión es expulsar, párrafos 26 al 31. Miren lo que dice. Aquí estamos en el párrafo 29. ¿Cómo debió haber sido el anuncio de Morris? Ok. Aquí habla de la expulsión. El anuncio deberá decir Nombre ya no es testigo de Jehová. Entonces, el primer anuncio debería decir Anthony Morris ha sido expulsado. Pero no. Ahí dice el hermano Anthony Morris. Entonces, Morris, gracias a Jehová no fuiste expulsado de la congregación. Sigues dentro de la congregación. Fuiste expulsado del cuerpo gobernante. Ese maravilloso privilegio que Jehová y Jesucristo te dan. Pero de la congregación no. Ahora, Anthony Morris, si no fuiste expulsado, si no fuiste expulsado, ¿por qué dejaste de ser parte del cuerpo gobernante? Vamos a ver por qué Anthony Morris dejó de ser parte del cuerpo gobernante. ¿Por vejez? No. Mira, aquí tenemos a tu hermano Frederick Franz, miembro del cuerpo gobernante. Llegó a vivir 99 años y nunca dejó de ser parte del cuerpo gobernante. Mira, aquí tenemos las revistas Atalaya del 87, donde dice que Franz nació en 1893. Y tenemos la revista Atalaya del 93, donde dice que Franz murió en 1992. Es decir, Frederick Franz 99 años vivió. Entonces, la vejez no lo acabó a Franz. Ahora, mira, vamos a ver a estos viejitos, ¿te acuerdas? Estos terminaron muy viejitos y no dejaron de ser parte del cuerpo gobernante. Mira, a Carrie Barber. Aquí lo tenemos en el recuadro. Él, Carrie Barber, fíjate cuántos años vivió. 101 años de edad. Aquí lo dice la Atalaya del 2007, 15 de octubre. Este ungido, que era miembro del cuerpo gobernante, vivió 101 años de edad y no perdió el privilegio. Muy bien. Aquí, 101 años de edad. Mira, es más, cómo terminó su vida en la tierra. Muy viejito, lo vamos a ver más adelante. Entonces, no dejaste el privilegio por viejo. No perdiste el privilegio, perdón, no perdiste el privilegio por viejo, Anthony Morris. 101 años de edad, 99, y llegaron muy viejitos. Ahora, ¿perdiste el privilegio por enfermedad? No, no, Morris. ¿Por qué? Porque el privilegio de ser parte del cuerpo gobernante no se deja por enfermedad. Mira cómo terminó Carrie Barber. Aquí está viejito, viejito, con enfermedades, lo dice su bibliografía. Ahora veamos a este otro hermano, Johnny Barber, también terminó muy viejito, con enfermedades, y nunca dejó de ser parte del cuerpo gobernante. ¿O qué te parece George Gangas? Este viejito, viejito, también terminó con muchas enfermedades y no dejó de ser parte del cuerpo gobernante. ¿O qué te parece Frederick Franz? Él hasta llegó, en los últimos años estuvo ciego. La ceguera llegó a su vida, pero ¿sabes qué? Nunca dejó de ser parte del cuerpo gobernante. O este hombre, Theodore Jackras, que fue de los últimos, terminó bien viejito. ¿Y sabes qué? Nunca dejó de ser parte del cuerpo gobernante. Entonces, Anthony Morris, no perdiste el privilegio por enfermedad. El privilegio no se pierde ni por vejez, ni por enfermedad. Entonces, ¿por qué perdiste el privilegio, Morris? ¿Por desear la muerte de los apóstatas? No, porque cuando diste ese discurso, Morris, te aplaudieron. Entonces, ¿perdiste el privilegio por considerarte hermano de Cristo y sentirte egocéntrico y todo eso? No, por eso no lo perdiste. No lo perdiste por viejo, no lo perdiste por enfermedad, no lo perdiste por desear la muerte, la muerte de los apóstatas, de los que te aplaudieron, ni por sentirte egocéntrico ni el hermano de Cristo. Entonces, ¿por qué perdiste los privilegios, Morris? Veamos. Aquí tenemos la atalaya dos mil dieciocho de marzo. En el tema, la disciplina es una muestra del amor de Dios. Para poder considerar esta pregunta, ¿por qué se pierden los privilegios? Bien, dice la revista, a veces, puede que disciplinar a alguien incluya más que aconsejarlo. Vamos a ver por qué se pierden los privilegios. Si la persona ha cometido un pecado grave, quizás pierda sus privilegios en la congregación. ¿Notaste, Morris? Si la persona comete un pecado grave, quizás pierda sus privilegios en la congregación. Pero incluso, en ese caso, la disciplina es una muestra del amor de Jehová. Perder los privilegios puede ayudar al que ha pecado a darse cuenta de que es importante dedicar más tiempo al estudio personal, la meditación y la oración. Estas cosas lo ayudarán a fortalecer su amistad con Jehová. Con el tiempo, tal vez recupere sus privilegios. Entonces, ¿por qué se pierden los privilegios, Morris? está en el primer párrafo de lectura. ¿Por qué se pierden? Por haber cometido un pecado grave. Morris, perdiste el privilegio por cometer un pecado grave. Aquí está, por haber pecado. No lo perdiste por vejez, ni por enfermedad, ni por desear la muerte de los apóstatas, ni por ser egocéntrico. Lo perdiste por haber pecado. El cuerpo gobernante enseña en su atalaya que las personas pierden sus privilegios por haber pecado. Morris, 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 ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Hiciste tropezar a muchos hermanos. Con esta conducta fuiste causa de tropiezo. Mira lo que dice la Biblia, Morris. Noten lo que Jesucristo dice aquí. Y esto, amigos, lo estamos sacando de sus propias publicaciones. De sus propias publicaciones. Quiero que lo leas, espectador, y pienses, ¿cómo le aplica esto a Morris? Analízalo. ¿Cómo le aplica esto? Amigo, me quedo en la primera parte. Mateo 18, 6. Pero a quien haga tropezar, a quien haga tropezar, Morris, hiciste tropezar. Este fue tu pecado. Ahora, ¿qué dice JW? Dice, procuremos no tropezar ni hacer tropezar a otros. y habla de Jesús. ¿Qué pasa? Lo grave, Jesús utilizó comparaciones para enseñar lo grave que es permitir que algo nos haga tropezar o que nosotros hagamos tropezar a otros. Morris, tú hiciste tropezar a las personas con tu conducta. no cumples para ser parte del miembro del cuerpo gobernante. Pero hay un detalle interesante, amigos. Miren, eso que hizo Morris fue genial. Fue genial lo que hizo Morris. ¿Por qué? Checa bien, amigo. Ok, entonces ya vimos que Morris pues tuvo una conducta que pensar y eso hizo tropezar a varias personas. Miren, ¿recuerdan esta conducta de Morris? ¿Disfrazarse para ir a comprar bebidas alcohólicas? Esto fue el 2 de abril de 2019 cuando publicaron este video. Es decir, fue en abril de 2019. La fecha no la sabemos. Pero ya notaron algo, hermanos, amigos. Miren, chequen la fecha. Allá por abril de 2019 Morris andaba comprando alcohol. Ahora vean este detalle para establecer que este fue el problema que le quitó el privilegio de ser parte del cuerpo gobernante. Observa lo siguiente. Bueno, tenés así, Morris, de tu pecado, de tu pecado que hizo que perdierse el privilegio. Que miren, amigos, aquí estamos en broadcasting. El último, la última presentación de Anthony Morris fue en febrero de 2019 como encargado de broadcasting. Seguimos, vamos a ver, febrero de 2019. Acuérdense que la compra de whisky fue por allá de esas fechas, de abril de 2019. Entonces, viene marzo de 2019. Recuerden, Morris sale en febrero de 2019. Más o menos por abril se da la conducta de ir a comprar alcohol, bebidas alcohólicas. Ok, vamos, mayo, seguimos. Vean cómo ya no aparece Morris. Ya no aparece Anthony Morris. Aquí ya llegamos a febrero 2020. Un año sin aparecer Morris en broadcasting. ¿Seguimos? Sigue Morris sin aparecer en broadcasting. Lo mandaron a la silla. Aquí aparece hasta diciembre del 2020. Ahí lo puedes ver. Una vez, un año y medio después, le dan el privilegio y luego le dan la segunda parte. Fíjense, le dan la segunda parte, enero 2021 y le dan una tercera parte, febrero. Un año y medio para que le den parte, pero el activismo siguió duro y ¿qué creen? Todo el 2021 restante, aquí estamos ya estamos en marzo del 2022 seguimos y no aparece Morris no aparece Morris hasta la fecha desde que cometió el pecado solamente tres broadcasting tres Morris fue sentado en la silla de los censurados y ya no se pudo, ya no se pudo sostener más ¿por qué? porque los apóstatas, los herejes lo ventanearon, lo pusieron en jaque mate por su conducta de borracho ¿notaste? Perdió privilegios impresionante amigos el pecado de Anthony Morris haber ido a comprar esas bebidas alcohólicas entonces amigos acabamos de ver que esta conducta de Anthony Morris lo llevó a perder privilegios como representar el broadcasting y en la adoración matutina también le quitaron privilegios chécale cuánto duró sin dar una conferencia de adoración matutina Anthony Morris perdiste el privilegio por una mala conducta y si esto te causó daño fuiste causa de tropiezo Morris jaque mate amigo denle like a este video compártanlo dejen su comentario suscríbanse a este canal si no lo estás te invito a conseguir este libro 250 luces iluminando a los testigos de Jehová entonces acabamos de probar que Anthony Morris pierde el privilegio por haber cometido un pecado grave porque se pierde porque se pierde un privilegio como el de ser ungido aquí lo dice la revista Atalaya de dos mil de marzo dos mil dieciocho en su página veintitrés a veces puede que disciplinar alguien incluya más que aconsejarlo si la persona ha cometido un pecado grave quizá pierda sus privilegios Anthony Morris perdiste tus privilegios por haber ido a comprar alcohol y lo peor estar invitando a la persona aconsejándolo a beber alcohol espero te haya gustado este video amigos saludos y como se dice siempre siempre ánimo